Contento en lo grupal, en la semana trabajamos para este partido que sabíamos que iba a ser muy duro. Kike tiene un gran equipo, tiene grandes jugadores, la verdad que, nada, contento porque el equipo lo hizo muy bien. El primer tiempo fuimos muy superiores, el segundo tiempo también, nada más que, bueno, caemos en lo último, pero bueno, cosas a mejorar en la semana y bueno, también en lo personal contento por mis primeros tres goles. Primero agradecido con Dios porque, bueno, siempre digo que los goles míos son un regalo de Dios y la verdad que, bueno, agradecido con él y después, bueno, agradecido con todo mi equipo, la verdad, porque Vecchio, Pablito, el Chucky, Fernando, el Paragua, el Pulpo, Nacho, Simón, no me quiero olvidar de nadie. La verdad que sacando mis tres goles hoy yo soy el que menos aportó, la verdad que para mí, desde mi punto de vista, yo solamente me tocó empujarla y ellos la verdad que hicieron un trabajo espectacular y la verdad que no haría nada yo si no fuera por ellos, así que era agradecido por ellos. Sé que soy más chico, que tengo menos fuerza, trato de estar un segundo antes, trato de leer un poco eso, de estar un poco más vivo que los demás y bueno, gracias a Dios me viene saliendo que realmente no hay nada de otro mundo, sino que estoy tratando de estar un poquito más atento que los otros. Son cosas a pulir en la semana, nos venía pasando seguido, pero la verdad que, bueno, eso que no quite también el trabajo del equipo que fue muy bueno, tenemos para trabajar muchísimo, todavía no ganamos nada, pero vamos por el buen camino que es lo importante. Estamos ansiosos también de llegar al último partido también, es un gran partido para nosotros, es el último, el gran final para nosotros, el gran cierre para después empezar con toda la segunda rueda, así que la verdad que es un gran partido para nosotros, tenemos mucha ilusión, la verdad que tenemos un gran equipo, grandes jugadores, pero lo más importante es que somos grandes personas y eso hacen los grandes grupos y los grandes equipos, así que la verdad que confío plenamente en mis compañeros y bueno, esperemos que podamos lograr los tres puntos también.